... ...era un viejo anhelo que tenía yo desde hace bastantes años... ...poder traer una conferencia de mi campo de fusión nuclear... ...aquí a mi tierra, a Gran Canaria. Este Congreso Internacional en Las Palmas... ...ha tratado las cuestiones tecnológicas más candentes... ...que son necesarios resolver... ...para hacer de la fusión nuclear... ...un gran sueño, un gran sueño de la humanidad... ...energía de fusión nuclear para la sociedad. Este Congreso es muy importante para CIEMAT y para España... ...porque está mostrando cuáles son los últimos avances... ...para conseguir una energía por medio de la fusión... ...en los que desde luego España está muy bien posicionado... ...y CIEMAT ha sido un referente durante toda su historia. Este es el rol de esta conferencia... ...porque tenemos tecnologías muy limitadas aquí... ...y ahora esta tecnología nuclear es muy importante... ...y todos juntos, todas las comunidades... ...es un buen lugar para estar juntos aquí... ...y intercambiar sus ideas... ...y intercambiar sus opiniones... ...y también, uno de mis principios... ...es de hacer más rápido... ...y incubar a la generación de jóvenes. Esta conferencia ha entrado a un nuevo nivel... ...de muy importante... ...y en que hay muchos temas seriosos... ...que están hablando sobre el futuro... ...cómo acelerar el desarrollo de la energía fusión... ...y en que hay una presentación excelente. He tenido más de 700 participantes... ...la verdad que tenemos una asistencia muy grande... ...estamos muy contentos... ...hace muchos años que no nos reuníamos todos juntos. ...y hemos preparado esta conferencia... ...con llamados jóvenes... ...y jóvenes científicos... ...vamos aquí... ...y intercambiar... ...y mantener la friendship... ...y mantener la friendship aquí... ...y ese es el objetivo principal de esta conferencia. Yo estaba comentando a algunos... ...que escucho... ...que todo es fantástico aquí... ...en términos de la localidad... ...y el lugar en Gran Canaria... ...pero también el contenido técnico... ...está traiendo contribuciones muy importantes... ...y la gente está intercambiando ideas... ...que podrían acelerar... ...el desarrollo de la energía de la energía de la carbón... ...el programa científico que tenemos... ...yo diría que es insuperable. ...a una buena idea de la naturaleza... ...o la sociedad y en la naturaleza... ...y la gente está intercambiando... en el brainstorming y en el tratamiento de la ciencia científica. Este lugar nos ayuda porque este auditorio es fantástico. La ciudad es un ambiente relajante, un ambiente vacacional y así. Tanto la organización del evento, mi comité organizador, como la empresa que nos está ayudando a nivel local y todo el personal del auditorio están haciendo que vaya todo sobre ruedas. Es un lugar impresionante, un lugar inspirador para todos los participantes. Y solo tengo palabras de asombro y de agradecimiento a todos los organizadores locales por una impecable puesta en escena. Y desde luego este emplazamiento en el que estamos reúne todas las condiciones técnicas y además está en un emplazamiento espectacular y creo que es un sitio ideal para celebrar eventos científicos. Yo estoy muy, muy orgulloso de estar ahora aquí y poder compartir no solo toda esta farándula de trabajo, sino también un trozo de mi ciudad, de mi tierra y de mis orígenes. Aplausos 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 Aplausos